A la izquierda arriba, donde marqué hay gente en verde Que no va eh No, que dejé de cruzarte wey que boludo Arriba, 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 arriba a la izquierda Dios mío, se me cruzó tres veces boludo Baja Nico, baja Nico, baja Nico, baja Tirete, tirete Me están mirando, se están mirando Esos que están en rojo todo Vamos, se cruza wey que agordo hijo de conquistada Me tiro, acá esta bala Abatido Hay una que arriba, un poco verde Sin placa el de verde Abatido el de verde Que están dando para la mierda esto A mi no anda muy bien No, no, pero hay algunas animaciones que no hace Abajo, abajo tengo un equipo completo eh Si Si No, acá tienen todo, vale Sin placa no Sin placa de vuelta No tengo No 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 tengo No 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 No, no 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 ¿Tiene placa? Se dio la kill, ¿no? Se la tiene que agarrar Sí, te la veo, te la veo Me voy a comprar el revividor, chicos Bien, ¿eh? ¿Quieren un ataque, Nico? Deja un ataque ahí Tengo una banda de cosas Ahí está el ataque ahí Ahí está Subamos, subamos, subamos Uy, 26 que le vamos a dar Sigamos ahí No, máscara buena, máscara buena Ahí está, 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 no Con el costo médico Venga, chicos, subamos, subamos ¿Por qué no tiras un video googleo? Ok, para No, ahora ya no Voy a cerrar la puerta El castigo de Inigente para mí Tiene UAV Tira Tienen ustedes, con E, con S, con ustedes Tiro, tiro con el fijo No va a marcar nadie, vale No va a marcar nadie No importa Pero por la mano No, escuché chicos No vayamos de una, vayamos a poquito Porque si nos metemos ahí abajo nos van a culear Ahí Ahí Me gusta, estamos jugando re ágil Sí Abatido, malo Hay una, hay una abatida también Sí, sí Ahí Gente, la estación de servicio Arriba, arriba, arriba Ahí Va un drone, va un drone Chicos, rompan el, el coso Rompan el UAV Ahí está No, sigue arriba ¿Eh? Izquierda No, sigue arriba No me dijiste, boludo Sí, boludo Tiene ataque, tiene ataque Sin placa Sin placa Sin placa Sin placa Sin placa De vuelta Salen los del castillo Sí, sí, le tiro ataque Le tiro ataque Me ha batido uno Me ha batido otro Y el otro quedo ahí, el otro, el último Sin placa Listo Qué bonita quedó You're safe Acá, acá, acá Eh, Nico Estoy quitado con la batería Ok Nico, uh, eh Gana Más alto que otro En la antena Ganamos Ganamos Eh, qué buen Chacho Buena partida No estoy más feliz Me ha empezado con la batería Sí, boludo Tato, tato 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 Vamos a hacer una loca